Música Para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, nos encontramos en la unidad educativa Rómulo Gallegos, digamos del norte de la ciudad de Mérida. Estamos aquí con el coordinador de centros de este centro de la unidad electoral, que nos va a contar un poco cómo ha estado la afluencia de votantes este día, y cuál ha sido el desarrollo de las actividades aquí. Nos dice su nombre, por favor. Mi nombre es Nicolás Pellegrino, soy el coordinador de este centro de votación. Por los momentos todo ha estado en fluidez constante, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Los electores han venido constantemente, han votado aproximadamente a estas horas un 85% de la población que vota aquí. Y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente de sobrevenidos que nos haga cerrar algún tirla, alguna mesa o algo. ¿Cuál es la cantidad de mesas que hay en este centro electoral? Tenemos cuatro mesas activas. ¿Y cuánta es la cantidad de población que vota en este centro? Aproximadamente son 2.243 votantes. A estas horas usted nos dice que hay al menos un 85% de los votantes de esta zona que han acudido. ¿Qué podría decirles a ustedes, un llamado para que vengan a ejercer su voto, el restante, digamos, de ese porcentaje de esta unidad? Que salgan a votar. El futuro está en sus manos y el derecho al voto es algo muy importante. Si ellos no lo ejercen, nadie más lo va a ejercer por ellos. Es muy importante que los que faltan por votar vengan y voten, terminen de cumplir su función del día de hoy. Este fue un reporte desde la unidad educativa Rómulo Gallegos, Coeparatatú y Televisión, Canal 48. Estuvimos aquí con el coordinador del centro, quien nos ofreció algunas, digamos, informaciones de cómo estuvo la fluencia hoy del centro. Vamos otra vez al estudio. Gracias. Gracias.